No adelantas al pensar, en olvidar, durante mucho tiempo fui en tu vida, el gran amor, de cada instante que nos dimos hoy, son cosas imposibles de olvidar, y a toda forma estar en el ser, en el ser, yo sé que otro ya está, hablando, para que lo olvides, palabras de amor, que yo te hablé, mas yo te digo, que duro que alguien tenga tanto amor, que lo que hacer de ti, lo que ya fue, por el sol, por el sol, por el sol, por el sol, no volándome, y cuando los pies salgan en el silencio, es por tu amor, y a mi vez te duerme con la mirada, me estés buscando, más nada que ver amor de ayer, ya ves, mi esperanza de volverlo a amar, y todo eso sé que tú estés, nombrándome, si de alguien te amas igual que yo te amé, no digas nada, no vayas a nombrarme sin querer, tú no digas nada, pensando en la voz de otros momentos, desesperada, busques lo que ya murió, y también ese momento, tú estarás, nombrándome, yo sé que mientras existamos, sí, recordaremos, y el tiempo te asombrará más el amor, en casi nada, más casi yo no olvido de un gran detalle, un gran amor no va a volver jamás, por eso, desde cuando sin querer, me nombrarás, no adelantas a pensar, en tu vida, durante mucho, mucho tiempo en tu vida, y el tiempo te asombrará más el tiempo, 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 Una gran emoción sentí, porque fue, si todo pasó, desde el día que nunca más volví. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No te irás, pedirás a Dios que a mi corazón no volverás. Si te vas, este es el momento. Ahora sí te puedes marchar. De verdad, no lo lamento, que hoy te tenga que olvidar. Si te vas, no habrán más lágrimas de amor que darán mis penas solas, como yo, si otra vez dices adiós. Tantas veces te has marchado que una más me da igual. Hoy te irás, me dirás a Dios que a mi corazón no volverás. No, no vuelvas jamás. No, no vuelvas jamás. Ya no te puedo más. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!